Cuando solicitamos a un evaluado que dibuje el test de la casa u otro test proyectivo, como puede ser el del árbol o el de la persona, muchas veces sucede que el evaluado espontáneamente agrega fondo. Nosotros siempre en pautas formales sabemos que una de las pautas formales son los detalles. Los detalles que conforman un dibujo son los detalles básicos, que son los que hacen a la buena definición del objeto a graficar. Por ejemplo, en el caso del test de la casa, la presencia de techo, paredes, chimenea, ventanas, puertas. En el caso del test del árbol, por ejemplo, el tronco, la copa, las ramas y el piso. Y así con el resto de los test. Pero también hay detalles complementarios. Los detalles complementarios son aquellos que mejoran la definición del objeto. Por ejemplo, una ventana no es simplemente el espacio, el cuadrado, sino también puede ser el agregado de persianas, cortinas o rejas. Esos son detalles complementarios. Después también tenemos accesorios de la casa. Por ejemplo, algún diseño en las paredes, agregar el camino de entrada, el tema de los mayores detalles en la graficación de cada uno de los componentes. Ahora bien, cuando hablamos de accesorios de fondo, decimos que no son detalles esenciales porque no hacen el objeto, que simplemente se trataba en ese caso de graficar una casa. Sino también ver qué tipo de accesorios se incorporan. En el caso del ejemplo que acompañamos, como siempre, vemos que hay un fondo tipo paisaje. Pero lo más significativo, y quizás esa fue la razón por la cual lo elegimos, es el hecho de que agrega nubes y lluvia. Elementos que suelen ser esperables y que acompañan, por ejemplo, a la consigna de dibujar a una persona bajo la lluvia. Pero es infrecuente que aparezca en otros test proyectivos, salvo excepcionalmente en el test del dibujo libre o el test del paisaje. Por lo tanto, el hecho de que se agregue ese tipo de fondo, que tiene un valor simbólico en sí mismo, es significativo y cuando aparecen estos accesorios de fondo, dan cuenta del traslado, digamos, al espacio de la hoja del papel, de un estado anímico particular. Por lo tanto, siempre va a ser bueno analizar en profundidad, bueno, el objeto, en este caso la casa, y ver cómo nos ayuda a entender un poco este fondo que aparece. Al observar la casa podemos ver que hay un equilibrio en altura en cuanto a que es mucho más ancha que alta. Si bien lo esperable en la proporción total es que prevalezca la anchura, no más del doble como en este caso, donde tenemos 5 centímetros de altura y 12 centímetros casi de anchura de casa. Otra cuestión es que faltan como detalles básicos la chimenea y como detalle complementario el humo. La puerta también está como separada, si bien sería como una puerta accesoria, da la sensación de que la casa está por un lado y la puerta de entrada por el otro. La forma de trazado es bastante floja en su tensión de trazo, es una puerta estrecha, el picaporte está desplazado al centro. Y otra cuestión también, en cuanto a las proporciones internas, es que son más altas las paredes que el techo, por lo cual no está dentro de la proporción interna para una persona adulta. Las características de la casa, en cuanto a rasgos de personalidad, nos hablan de dificultades en las relaciones interpersonales, cierta tendencia al aislamiento, que también lo suma a la presencia de cerca, alrededor del árbol, la falta de espontaneidad y bloqueo de lo emocional. El hecho de que aparezcan ventanas es paradójicamente una lectura contradictoria. Por un lado, las ventanas numerosas y muy grandes dan cuenta de cierta dependencia o cierta necesidad de contacto, de mirar el afuera. Pero el hecho de que aparezcan rejas da cuenta de cierta defensividad en esa comunicación. Pero también, como después lo pueden leer en el material escrito de esta audio clase, el hecho de que las ventanas aparezcan no necesariamente siempre es dependencia con el ambiente. Piensen que las ventanas son medios de comunicación pasivo, por lo tanto, da cuenta de una personalidad introvertida, en donde está más el contacto desde la distancia con el objeto que el contacto más íntimo o más directo con el mismo. La puerta termina un poco de confirmar este detalle. ¿Qué podemos pensar entonces del agregado de nubes y de lluvia? Lluvia que no llega al piso, por lo tanto, tienen cierta cosa de irrealidad. Y también están puestas simétricamente. Tenemos dos nubes a la izquierda, dos nubes a la derecha. Esto nos da cuenta de una defensa de tipo obsesivo. Una preocupación que la persona trata de controlar y que no emerja ese monto de ansiedad. Por eso también la lluvia está presente, pero poco intensa. Lo que es muy significativo del estado anímico y psicológico de la persona es el agregado del árbol. La presencia de árboles en sí mismo siempre habla de necesidad de apoyo, de sostén. En este caso estaría del lado de la izquierda. Pero el hecho de que este árbol esté disgregado, porque en realidad el tronco está más o menos armado, pero ustedes fíjense que las ramas se pierden como si fueran por momentos gotas de lluvia. Es un árbol disociado, por lo cual también habla de bastante disociación como mecanismo de defensa, aislamiento, que ya lo habíamos mencionado, y esta desunión entre las ramas y el tronco da cuenta de la dificultad importante que siente la persona entre lo que piensa, lo que desea, y la concreción y la comunicación de ese pensamiento. Es decir, hay como mecanismo una disociación entre los componentes racionales y emocionales. El hecho de que aparezca suelo seriado, en forma curva, de muy mala tensión, da cuenta también de ciertos rasgos de impulsividad. Al igual que el tejado, que no está armado en forma estructurada, sino como trazos abiertos hacia arriba, tipo guirnalda, un poco más angulosos algunos, dan cuenta también de estas preocupaciones. El hecho de que la pared sea dominante por sobre el techo, también da cuenta de que hay una lectura más concreta de la realidad, y con dificultad a veces para poder ver las cosas desde una perspectiva más amplia. Todo esto obviamente es sintomático de probablemente un fondo depresivo, que por supuesto después se termina de armar con el resto de la batería.